Desde el corazón de la patria, VS Records presenta Al Rey David David para el Ecuador y el mundo entero Con Zapatero quieres casarte, con Zapatero no puede ser El Zapatero sabe tener, apura tachuelas a su mujer, clava y clava a su mujer Con Carpintero quieres casarte, con Carpintero no puede ser El Carpintero sabe tener, moviendo la cola a su mujer, moviendo la cola a su mujer Con Panadero quieres casarte, con Panadero no puede ser El Panadero sabe tener, solo con Cachos a su mujer, solo con Cachos a su mujer Con chacarero quieres casarte, con chacarero no puede ser El chacarero sabe tener siempre que siembra a su mujer Siembra y que siembra a su mujer Yo si te dije guaprita, cuidado con escoger amores Mira lo que te ha pasado cholita Con chofer quieres casarte, con chofer no puede ser El chofer sabe tener a pura palancas a su mujer A pura palancas a su mujer Con boxeador quieres casarte, con boxeador no puede ser El boxeador sabe tener ojitos verdes a su mujer Con policía quieres casarte, con policía no puede ser El policía sabe tener metiendo el tolete a su mujer Metiendo el tolete a su mujer Ay conmigo quieres casarte, ay conmigo si puede ser Porque yo he de tener, baila y que baila mi mujer Goza y que goza mi mujer Con carpintero quieres casarte, con carpintero no puede ser El carpintero sabe tener moviendo la cola a su mujer Con chofer quieres casarte, con chofer no puede ser El chofer sabe tener a pura palancas a su mujer A pura palancas a su mujer Con policía quieres casarte, con policía no puede ser El policía sabe tener metiendo el tolete a su mujer Metiendo el tolete a su mujer Y conmigo quieres casarte, ay conmigo si puede ser Porque yo voy a tener, baila y que baila mi mujer Goza y que goza mi mujer